La Consellería de Educación del Concello de Urense presentaba esta mañana la programación de actividades para el curso escolar 2012-2013. Entre las principales novedades destaca el programa de apoyo educativo para escolares de educación infantil y primaria de los colegios públicos. Se trata de actividades para niños que acuden a comedores desde que termina este servicio hasta las 5 de la tarde. Del programa destacan actividades como el primer concurso de micro relato, de hábitos de vida saludables, ajedrez, danza, música o inglés. También habrá cursos para los padres, entre otros, de idiomas, convivencia escolar o primeros auxilios. No curso pasado, nas nosas actividades participaron 34.000 alumnos e alumnas en diversas modalidades, todos de centros de ensino das nosas cidades. Chegamos a 34.000, es decir, moitos dos nosos alumnos pasan varias veces por os programas. Os programas de animación, os programas de tertulias, volven a un programa de medio ambiente, volven, etc.